pues es nuestra conductora de esta noche que nos acompañó en esta alfombra roja mi querida verónica del castillo un fuerte aplauso para ella que estuvo con nosotros aquí en la alfombra roja tenemos vídeo de verónica del castillo vamos a verlo por favor este vídeo si tenemos vídeo todo verónica del castillo periodista y conductora mexicana hija del reconocido actor eric del castillo estudió ciencias y técnicas de la información en la universidad nuevo mundo inició su carrera televisiva en el sistema informático eco de televisa fue presentadora y corresponsal de univisión en los programas primer impacto y noticiero univisión condujo el programa al extremo para la cadena azteca américa es terapeuta reiki master teta heling y conferencista de desarrollo humano liderazgo y empoderamiento de la mujer es la bella y talentosa verónica del castillo gracias pero por acompañarnos esta noche por hacer de este evento un evento único felicidades por este galardón y por esos 26 años como periodista querida amiga gracias querido toto gracias gracias a todos ustedes buenas noches quiero agradecer pues a todas las personas aquí presentes quiero agradecerte a ti por estar al frente pues de todo a pesar de las circunstancias allí es donde se mide la fortaleza de la gente cuando a pesar de la adversidad estamos al pie del cañón gracias mi querido armando doctora araceli gracias a todos ustedes a todos los que hicieron posible este evento gracias y pues tengo un taller que se llama neuro abundancia estoy haciendo giras voy a estar próximamente en ecuador y en san cristóbal de las casas chapas y estoy muy contenta porque estoy hablando precisamente de éxito de abundancia abundancia obviamente no sólo se refiere a lo material me encanta coincidir con gente similar como las galardonadas aquí que hablan de del campo cuántico del campo de información del campo de posibilidades como quieran llamarle no yo le llamo espíritu santo no importa la fe ni el credo lo importante es que estemos unidos sabiendo que no somos víctimas de nuestro pasado no somos víctimas de nuestra herencia que herencia no es destino y que pues podemos transformar lo que queramos podemos crear la realidad que queramos y no importa la la herencia que traigamos la carga genética tenemos disciplinas nuevas como la epigenética como la la neurocardiología la coherencia en mente corazón y se trata de que que cada vez el corazón sea el que nos rija y pongamos al servicio como dice la biblia dios nos dio a todos todos sus dones así es de que todos tenemos los dones estamos creados a imagen y semejanza y como dijo la canción tú estás aquí aquí está de verdad tu hermano gracias y aquí está toda la gente que ha partido en espíritu porque solamente el cuerpo muere muchísimas gracias y seguimos al servicio en esta primera edición de successful people awards tenemos la muy grata presencia de una gran personalidad con toda una amplia trayectoria como periodista escritoria y también como conferencista ella es verónica del castillo qué tal qué gusto estoy muy contenta de estar aquí de recibir este reconocimiento y muy orgullosa de mis tres amigos que hicieron posible estos premios que es el primero de muchos eventos de successful people awards entonces pues les salió increíble el evento y estoy muy contenta de que me hayan incluido no en la conducción de la alfombra roja y de estar aquí con ustedes nosotros estamos encantados de que nos acompañes bien lo dijiste también en la alfombra roja en la conducción y sobre todo porque te has ganado a lo largo de todos estos años el reconocimiento de la gente que sigue tu trabajo como periodista escritora conferencista ya en muchos lugares no solamente de méxico sino también fuera del país sí muy contenta la mayoría de mi carrera la hice fuera de méxico en eeuu para las cadenas univision y azteca américa pero siempre lleve paralelamente un trabajo muy personal de crecimiento espiritual y de pronto llega el terremoto del 2017 y digamos que salgo del closet para pues ayudar a la gente con con mis terapias pero bueno quiero agradecer a toda la gente que en estos momentos está donando su trabajo para alguna causa aquí hay muchas personas muy exitosas pero muy altruistas también entonces es gente que está donando su trabajo y eso es una gran gran inspiración así es de que estos premios creo que van a ser un éxito dentro de unos años así como han sido hoy también te reconocemos tu trabajo que así como estás en los grandes eventos vas a los municipios más alejados de los estados como en huauchinango puebla que recientemente estuviste ahí también con un tema muy importante de empoderamiento femenino si la verdad es que hay que llegar a todos esos espacios ahora sí que donde hay más carencia es donde yo voy a ir o sea no me importa si es el pueblo más recóndito o el pueblo el pueblo más pobre voy precisamente para empoderar a las mujeres y para transformarles creencias limitantes no a hombres y mujeres y ni modo o sea hay que hay que donar hay que donar tiempo dinero esfuerzo porque si no salimos todos juntos y no entendemos que todos somos uno no vamos a evolucionar como raza humana a nombre del comité de successful people awards muchísimas gracias por haber aceptado la invitación muy honrados y muy complacidos con tu presencia verónica muchas gracias gracias es un placer bendiciones